Hola amigos, estamos aquí en Mascota Amigos, el pechón del fuego. Mascota Amigos, para que tengan un poquito de conocimiento, nace hace alrededor de 19 años, en el 2000, con un programa de televisión que se llamaba Mascota Amigos, el programa para tu mascota, con la cadena Puerto Rico Mix. Ahí estuvimos alrededor de un año. Luego de un paso de tiempo, volvemos y abrimos una tienda aquí en el pueblo de Yau, con los previos del transporte colectivo, donde estuvimos alrededor de un año. Ya luego de ese año, nos mudamos al local que poseemos en este momento, en la calle 25 de Julio, número 52, aquí en el pueblo de Yau. Mascota Amigos, cuenta con muchas cosas, desde hotel para pejos, vacunación, medicamentos, tenemos pejos, peces, aves, sin un sinnúmero de animales y de material que necesitamos para nuestras mascotas. Nos consideramos el pechón más surtido en el área sur de Puerto Rico. Somos los número uno. Nuestro primordial empeño es el no maltrato a los animales. De la misma manera, pertenecemos al Carnaval Canino de Puerto Rico. Carnaval que llevamos durante siete años al creedor de distintos pueblos en Puerto Rico, enfatizando el no maltrato a animales. Así que ven y visítanos aquí en Mascota Amigos. Búscanos en Facebook, Mascota Amigos, y nos vas a encontrar. Si no, nos llamas al 787-569-3015. Aquí tanto Javier, Ameliné, René, un servidor, vamos a estar a la disposición de ayudarte y orientarte. Nuestro enfoque principal es orientarte. Que tú tengas una mascota saludable en tu casa. No que tengas cualquier mascota, que la puedas cuidar, que la puedas atender, que le des lo necesario para que esta mascota sea completamente feliz. Recuerda, una mascota es necesaria. Liberamos el estrés, son los mejores amigos que podemos tener, ¿verdad? Y los disfrutamos mientras los tenemos en nuestra casa. Por eso te mostramos aquí toda la variedad de productos que tenemos en esta tienda. Mascota Amigos, el pechón del pueblo. Recuerden, amigos, que aquí en Mascota Amigos consigues gran variedad de accesorios para tu mascota. Contamos con las mejores líneas de comida. Royal Canning, Science Diet, Diamond, las mejores comidas. Recuerda que estamos aquí en la calle 25 de Julio, número 52, en Yauco, con el 787-569-3015. Búscanos en Facebook, que estamos montando un nuevo sistema de peceras para traerte gran variedad de peces para ti que te gustan las mascotas.